La semana del 2009, hay aquí una opción, y es que llega en otra edición el Festival de Salsa Mambo al Hotel Doral Princess Resort en Catedral. Ahí usted podrá ser parte de hasta 50 talleres de baile que se imparten diariamente. También podrá recibir entrenamiento por parte de los mejores instructores de salsa, mambo, tango, cha-cha-cha, jazz, entre otras. Tiene 40 diferentes clases de diferentes niveles de principiante hasta avanzado. Tenemos instructores de todo el mundo que vienen aquí, de Francia, de Irlanda. Tenemos fiestas desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la mañana. Tenemos muchas presentaciones y competencias que también pueden entrar la gente. Aparte de eso, tenemos también una orquesta que va a estar aquí en vivo el día sábado que se llama Ángel Lebrón. En este Festival de Salsa Mambo, usted podrá deleitarse con música de diversos artistas del género tropical salsa y empezar a este su año tomando clases con los mejores instructores del mundo. Para mayor información, llame al 951-333-4975. Gracias. 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 Gracias.